Estoy agradecido porque muy pocos presidentes municipales le han demostrado a las comunidades como es Don Juan el único, para mí es el único que ha venido a entregar obras a su domicilio y a cada comunidad. Un gusto estar aquí en soledad, entregar una obra más y pues muchísimas felicidades a todos los beneficiados. Nosotros seguimos avanzando con acciones que ustedes mismos priorizan. Muchas felicidades, enhorabuena soledad. Nosotros como administración siempre hemos trabajado con las comunidades, con ustedes. Ustedes nos dicen cuál es su prioridad y nosotros es donde destinamos el recurso que a ustedes les toca. No me queda más que felicitarlos de verdad, que ya tienen su drenaje, ya se van a conectar. Creo que es algo muy benéfico para todos. Enhorabuena, felicidades a la comunidad de la soledad. Estamos a las órdenes para cualquier cosa que se ofrezca y estamos pendientes. Y muchas gracias por la atención. Gracias, presidente. Ayuntamiento de Chietla, unidos por un mejor futuro. Ayuntamiento de Chietla, unidos por un mejor futuro.